Ni hao, soy Adria. Bienvenidos una semana más a la clase de español de Adria. Ya es Navidad y creo que es momento para aprender algunas palabras de vocabulario de la Navidad. ¡Empezamos! Árbol de Navidad, Papá Noel, trineo, reno, duende, regalos, guirnalda. La guirnalda es esa planta con forma circular que ponemos en las puertas. Muy típico en Estados Unidos también. Villancicos. Los villancicos son las canciones de Navidad. Nochebuena. La Nochebuena es el día 24 de diciembre. En España lo celebramos con una cena en la familia. Y día 25 es el día de la Navidad. Ese día también lo celebramos con la familia, pero a la hora de comer. Por último, el Muérdago. ¿Qué es el Muérdago? Es una planta que colocamos encima de una puerta y tiene una leyenda interesante. Si tú te das un beso con tu amor o con tu pareja debajo del Muérdago, significa que vas a tener muy buena suerte. Es cultura europea. Muy bien, hemos terminado. Espero que os sea útil este vocabulario. Y que paséis unas felices fiestas de Navidad con vuestra familia y amigos. ¡Feliz Navidad! ¡Bye, bye!